Hola amigos, ¿cómo están? Bien, al fin llegó el día. El día en que abrieron las transferencias de Chia. No me di cuenta, pero tiré una rima. Y ahora estoy buscando algo para terminar esta rima. ¡Eeeh! Nada que ver. Perfecto, hoy salió la primera transferencia de Chia en la que un usuario pagó 5.34 Chia de comisión por esa transferencia. Loquísimo. Pero se ganó el honor de hacer historia creando la primera transferencia. Esto quiere decir que si él quiere lo puede pasar a un NFT y después lo puede vender. O por lo menos eso haría yo. Así que bueno, bien por él si se hace millonario. Vamos a ver el momento en el que hicieron la primera transferencia. Ok, el primer blog con transacciones es mío. Bueno, en la blockchain. ¿Puedo obtener, um... Farm. ¿Puedo obtener, uh... La metida de pata. En este video vamos a hablar más precisamente de las PULS. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de PULS? A mí se me viene esto. Los gamers sabemos bien qué es. Hay muchísima confusión acerca de esto. Si es preferible farmear en PULS o farmear solo. Si las PULS chinas son de confianza. Y vamos a poder utilizar los plots que tenemos ahora para farmear en estas PULS. ¿Dónde compré esta remera? Que está buenísima. Todas estas preguntas las vamos a responder en este video. Vamos a arrancar con la pregunta básica que veo que están preguntando en Telegram. ¿Hay o habrá PULS oficiales de Chia? La respuesta oficial, valga la redundancia, por parte de Chia es que no va a haber PULS oficiales. Lo que sí va a haber es soporte para conectarse a otras PULS. Además mencionaron en su charla, porque estuvo todo el equipo de Chia en vivo, que las PULS no se van a poder llamar Chia. No van a poder contener el nombre Chia. Para que no suceda lo mismo que pasó con el Bitcoin Cash, que la gente pensaba que era Bitcoin. Ellos ya han registrado la marca para que ninguna PULS pueda utilizar el nombre Chia. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuándo van a hacer esto? ¿Cuándo van a actualizar el cliente y van a permitir conectarnos a otras PULS? Tentativamente sería entre la semana que viene y la otra. Otra pregunta recurrente es, ¿voy a poder utilizar mis PLOTS en esas PULS? Y acá lo voy a explicar un poquito más a fondo. Lo que el equipo de Chia quiere hacer es crear unos PLOTS, vamos a llamarle PLOTS comodines. Estos PLOTS van a poder ser de una manera portables para poder elegir en qué PULS farmear, básicamente sin tener que entregarle el alma. Entonces, nosotros vamos a poder, con nuestro espacio, seleccionar, por ejemplo, una PULS. Cuando veamos que esa PULS no nos rinde, no nos paga bien, o las tasas de comisiones son muy altas, agarramos y pasamos nuestro espacio a otra PULS, sin tener que volver a replotear. La verdad es buenísimo, es la mejor idea que se les puede haber ocurrido. Pero tengan en cuenta que los PLOTS que hayan creado ahora no son estos PLOTS comodines, entonces no se van a poder utilizar en esas PULS. Esto nos lleva a hacernos a nosotros mismos la siguiente pregunta. ¿Conviene ahora minar solo o minar en una PULS? Por ejemplo, la única que está disponible, o una de las únicas, es HPUL, esta PULS china. Según el equipo de Chia, no conviene para el granjero pequeño minar solo. ¿A qué llaman granjero pequeño ellos? A una persona que en su poder tiene menos de 200 terabytes. También nos preguntamos, ¿qué hago? ¿Sigo farmeando con HPUL? Y mi recomendación es no, porque hay un montón de riesgos. Estas personas diseñaron un software específico para conectarse a su PULS, y ahora que Chia va a lanzar estos PLOTS comodines, ese software va a quedar obsoleto. Así que tranquilamente lo que pueden hacer los chinos es agarrar lo que tienen, puyo mío de todos, y meterse bajo una piedra. El resumen es que si vos seguís creando estos PLOTS, solo vas a poder minar solo o con HPUL. Pero si esperás unas semanitas más, vas a poder plotear estos comodines, que te van a permitir ir cambiando de PULS como de calzón. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, espero que se hayan sacado algunas dudas de estas PULS. Como siempre, todo lo que digo en el video es una opinión personal mía, y no debe tomarse como recomendación de inversión. En el próximo video vamos a hablar de rentabilidades, ahora que ya conocemos el precio de la moneda. Ahora podemos arriesgarnos a hacer algún tipo de cálculo. Les dejo en la descripción algunos links de interés, y si quieren enterarse de las novedades de Chia, denle al botón suscribir, y obviamente a la campanita, para que les avise cuando creo un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo amigos, hasta el próximo video. Chau!